... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 grados empezará hablando del sigiloso, sorpresivo y madrugador regreso de Hugo Chávez a Venezuela. A las 2 de la mañana, vía Twitter, anunció al mundo su regreso a su país luego de más de dos meses de ausencia en Cuba. ¿En qué condiciones llegó Hugo Chávez a Venezuela? ¿Cuándo dará la cara a sus ciudadanos? Y ante todo, ¿por qué tanto misterio en las huestes chavistas? Ese será nuestro primer tema de debate esta noche. Y nuestro segundo tema será una reciente encuesta realizada por la firma Datesco, Datesco, donde queda claro que el 60.48% de los colombianos está en contra de que el presidente Juan Manuel Santos se posture para una eventual reelección. El sondeo de Datesco golpea como un meteorito a la administración Santos, porque además de salir negativamente la reelección, cae la imagen favorable del mandatario, la confianza en los diálogos de paz, la seguridad y muchos otros temas. ¿En realidad está enterrada la reelección del presidente Juan Manuel Santos o son solo encuestas? Ese será nuestro segundo tema de debate esta noche. Y no se vayan, porque ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida esta noche a 360 grados a Ronald Rodríguez, a Juan Manuel Charri, a Ricardo García y a Javier Loaiza. Caballeros, qué placer tenerlos en esta mesa esta noche del lunes. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Bueno, la gran pregunta, Javier, ¿volvió el presidente Chávez? ¿Volvió realmente o volvió virtualmente? Yo creo que lo que ha regresado hasta este momento es el fantasma, porque hasta donde se sabe nadie lo ha visto. Nos está diciendo el mismo Maduro, el inmaduro, el usurpador Maduro, que llegó y que está muy bien y que está muy fuerte y no sé qué cosas, pero ahí no hay nada. Seguimos en la misma incertidumbre. Llegó o no llegó, es un parapeto, llegó un cuerpo en estado de coma, llegó que o están preparando una parafernalia. Y seguramente si ha tenido alguna recuperación en un proceso de salud que es progresivo y que es irreversible, pues seguramente así tuviera la capacidad de reelegirse, de posesionarse, pues seguramente no va a poder gobernar. Juan Manuel Charri, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Llegó o no llegó? ¿Es virtual? ¿Es presencial? ¿Osted cree que el régimen chavista, el gobierno chavista, se va a poner a dar luces de algo que no es real? Yo creo que estamos en presencia de una circunstancia virtual realmente y de mucha incertidumbre y de muchas inconsistencias que si se posesiona, que si no se posesiona, que si se juramenta, que si no, sale el Tribunal Constitucional, el Corte Suprema de Justicia venezolana a decir que no hay necesidad de juramentarlo, pero ya están preparados para juramentarlo. Por un lado se dijo que el presidente Chávez había dado instrucciones y había hablado con sus seguidores, después se dijo que no podía hablar. Entonces tenemos una cantidad de inconsistencias. Esas son las únicas fotos que hemos visto al momento. Alrededor del presidente Chávez que no le hacen bien a la estabilidad venezolana. Yo creo que más transparencia sería muy positivo. Y vamos a tener que enfrentar distintas alternativas. Si el presidente se declara enfermo y una falta temporal, si definitivamente llega a la conclusión de que no puede permanecer en el poder y renuncia y se convoca a elecciones, o si seguimos en este grado de indecisión, en el sentido de que estamos ahí flotando en un mar de incertidumbres y especulaciones que me parece el más delicado y el más grave porque pueden... Pero el más probable en las circunstancias. Pueden haber falsedades, pueden haber manipulaciones de sus seguidores diciendo que se dijo que el presidente dio instrucciones en tal o cual sentido y ahí vamos a tener guerras intestinas. Ronald, bienvenido. ¿Cuál es su posición? Yo creo que Chávez sí regresó, que está enfermo. Y creo en la versión oficial, porque si no creemos en la versión oficial, pues no realmente entramos al terreno de la especulación. Y eso tiene menos asidero que creer en la versión oficial. Chávez ha regresado, ha regresado enfermo y creo que era predecible que regresara de esta forma. Hacerlo de otra forma era darle oportunidad para que los periodistas hiciesen un acampaje en el aeropuerto y lo esperaran todo el tiempo. Ese es justamente el Twitter que lanzó esta madrugada, Chávez-Candaga. Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias, Dios mío, gracias, pueblo amado. Y ustedes lo pueden leer realmente el tema de fondo. Y usted dice, Ronald, yo le creo porque está el tema de la especulación. Si no, sería entrar en la especulación. Pero no estamos ya desde hace mucho rato justamente por la desinformación por parte del gobierno. Yo creo que este es un proceso de transición, inicia un proceso de transición. Se termina el proceso del chavismo dirigido por Hugo Chávez y empieza supuestamente el chavismo maduro o dirigido por Nicolás Maduro. Habrá que ver si realmente el chavismo madura y puede convertirse en una fuerza política de larga trascendencia o si simplemente se convierte en el larga agonía de un líder que poco a poco pierde las fuerzas y poco a poco ve cómo se dividen sus seguidores para finalmente entregar un país en una situación económica y política bastante preocupante. Ricardo, que me ha ido. Yo creo que sí, anunciaron que llegó, es porque llegó realmente. Y por consiguiente lo que se plantea ahorita es, una vez está Chávez en Venezuela, además de lo que representa anímica y simbólicamente para la gente que lo apoya, es el tema constitucional y el tema político de si puede posesionarse o no. Pero seguramente lo que puede ser previsible es que se posesione finalmente en términos de una regularización de una situación que no dejaba de tener sus anomalías, a pesar de que el Consejo Constitucional lo haya avalado, era ciertamente irregular. Yo creo que se trata de regularizar esa situación con todo lo que significa ello políticamente. El tema que se abre ahora es si enfermo y posesionado finalmente se cierra el periodo del chavismo con Chávez y se abren interrogantes acerca de un chavismo sin Chávez. Ya vamos a ver los posibles escenarios que me interesa abatir con ustedes, pero veamos también las reacciones de la gente frente a lo que significó esta noticia al día. Nuestro presidente llegó caminando fuerte, valeroso, voluntuoso como solo lo sabe hacer él. No llegó en camilla, no llegó en silla de ruedas, no llegó en tubado, no llegó por ningún proceso de invasivo. Nuestro presidente está fuerte para seguir comandando como solo lo ha sabido hacer él. Esa declaración no la da una persona de la calle normal, la da una de las enfermeras que supuestamente fue la que lo vio. Lo vio en el hospital militar. Entonces, si un presidente llega rozagante caminando, no llega en silla de ruedas, ¿por qué no habla a los medios? Y volvemos a la pregunta, porque estamos en el terreno de la especulación, nadie lo ha visto. Y lo único que sabemos es que el gobierno está diciendo que está supuestamente en un hospital militar cuando ya se está afirmando que está realmente en una base y que está en otro sitio. Hassan, desde el punto de vista científico, hay un tema muy importante que se considera y es lo que se llaman los filtros de la verdad. Y los filtros de la verdad son como unas categorías que determinan por qué la gente le atribuye a algunas cosas como verdad o mentira o falsedad. Uno de los filtros de verdad es que lo diga la autoridad. Y entonces, en ese caso, Ronald, por ejemplo, él reconoce que si la autoridad o lo que funge ahora como autoridad, lo dijo, es verdad. Yo tengo la libertad y tengo la capacidad de dudar de unos usurpadores mentirosos, conducidos. Lo está diciendo el ministro de Comunicaciones. Lo está diciendo el gobierno. Lo está diciendo el mismo Fidel Castro que le envió una carta diciendo que haya regresado. Ahora, vamos a los escenarios porque aquí me parece importante que se empezamos a mirar qué va a pasar. ¿Usted cree que lo que viene es una renuncia e inmediatamente convocar elecciones para que Maduro sea candidato? No, yo creo que lo más probable es que nos mantengamos en esta situación de indefinición, en donde haya una serie de informaciones diciendo que se está recuperando, que se reunieron con él, que dijo, que no dijo, que es la más peligrosa a mi juicio. Ronald, ¿usted está de acuerdo con esa posición? No, yo difiero. Yo creo que en efecto Chávez está enfermo, sabe que va a una situación terminal y que muy seguramente a lo que ha venido o a lo que ha ido a Venezuela realmente es acompañar el proceso de transición hacia Maduro. Toda la emotividad que despertó hoy solo con su presencia en Venezuela, la movilización a las 4 de la mañana de varios sectores del chavismo hacia la plaza Venezuela, hacia la plaza Bolívar, al frente del hospital, genera, Chávez en Venezuela genera una movilización, movilización que si la saben capitalizar muy seguramente pueden montar. El querer en los medios de comunicación es muy difícil porque están desinformados en ese tema, no tienen una fuente directa. Lo que sí se ha dicho, por ejemplo, desde el ABC de España, es que ya los médicos han descartado cualquier tratamiento intensivo sobre el cáncer que es muy avanzado y que posiblemente tenga que permanecer en el suelo. Es irreversible. Entonces, frente a ese escenario, la pregunta que se hacen muchos es si perdió la voz o no la perdió, porque estamos en el terreno de las especulaciones, si este hombre renuncia y entra a Maduro. ¿Cuál es su posición? Probablemente de lo que se trataba era de poder sobrevivir no tanto en general a la enfermedad, sino a este lío posoperatorio y poder provocar todo lo que significa algo simbólico y emotivo, anímico. La misma presencia y la llegada vivo de él, así sea ya en una etapa terminal, significa una movilización sentimental, digamoslo así. Y a partir de allí, yo creo que se crea todo el fenómeno político para las elecciones que inevitablemente tendrán que venir. ¿Por qué el misterio? El misterio es por la disposición constitucional de que no puede posesionarse el vicepresidente, sino... Lo van a posicionar supuestamente... A ver, lo van a juramentar al parecer a puerta cerrada. Eso puede ser una hipótesis. Virtualmente. Nadie lo ha visto. Nos van a contar que ocurrió algo que quién sabe si es verdad que ocurrió o no ocurrió. Pero es importante tomar en cuenta que el chavismo sin Chávez no tiene unidad. Que hay por lo menos dos fuerzas, dos polos. Que el uno lo representa a Maduro y el otro lo representa a Diosdado. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo creo que para eso regresó Chávez. Y que además están en pugna y cada uno se cree más fuerte y más chaviza. De hecho, en este tiempo, cada uno salía a agredir a la oposición y a los adversarios, tratando de parecerse más a Chávez a ver quién se ganaba el favor. ¿Qué tanto es eso cierto? Yo creo que cuando un caudillo desaparece, digamos que es la esencia de su movimiento. Lo que quedan son segundas personas que no tienen la capacidad... Pero no veo a Maduro con la capacidad, así lo haya designado Chávez, de decir, yo soy capaz de pilotar esa revolución. No hay nada de reemplazar al líder. Veo a segundos con capacidad de monopolizar el poder desde donde están, o sea, de utilizarlo para mantenerse. Pero tienen que enfrentar además no solo la crisis política que el fenómeno causa, sino la crisis económica y la tragedia que está viviendo Venezuela. De manera que allí vamos a ver muchos movimientos políticos y económicos porque no hay un caudillo que los pueda mantener como ronales. ¿Es eso cierto? En el corto plazo el chavismo va a estar unido precisamente por la presencia de Chávez y por el sentimiento que despierta Chávez. Sin embargo, se abren escenarios al mediano plazo. Incluso tres años después de posesionado a Maduro, después de haber ganado una elección, se puede llegar a un referendo revocatorio. O incluso al finalizar su periodo, a dividir el chavismo y si realmente cuando ya Chávez sale de la escena política y las fuerzas al interior del chavismo tienen motivos para pelearse. Por el momento el chavismo está unido y no se va a separar mientras Hugo Chávez sigue ejerciendo el poder como lo ha hecho hasta el momento. Incluso su fuerza le va a permitir que el chavismo llegue más allá de la muerte, elijan a Maduro y Maduro ejerza la presidencia. Entonces, el problema va a ser para Maduro, al cual sí es verdad, se le vienen todas las crisis que incluso ya empezaron a hacer la evolución. Ahora, tenemos que hacer la pausa, pero rápidamente, Ricardo, dígame usted en 30 segundos, cuánto tiempo considera usted que se puede mantener a Hugo Chávez así, de esta manera. Ahora, la hipótesis es que es una posible posesión y aparecerá seguramente en fotos o en imágenes físicamente aparecerá y a partir de allí galvanizará, que es lo que les interesa ahorita, la emoción del chavismo para permitir la sucesión en términos electorales. Mi hipótesis es que, aún con todas las dificultades, el sucesor de Chávez podría ganar unas elecciones. Vamos a mirarlo a fondo, hagamos la primera pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para hablar, por supuesto, de la noticia del día. Y es el regreso de Hugo Chávez a Venezuela. Porque vuelvo a su Venezuela, quería aportar un poco de coraje, porque es medio cabezadura el presidente Chávez. En vez de estar descansando, una de las primeras cosas que ha hecho es mandarme un mensaje de felicitación. Olvídate, tú, preocúpate en recuperarte lo más rápidamente posible. Venezuela, Latinoamérica, tus amigos, te necesitamos. Gracias, gracias, ya hablando más seriamente por la felicitación. Pero, ya, preocúpate sobre todo en tu salud y en recuperarte lo más rápidamente posible. Regresamos a 360 y escuchábamos las declaraciones, por supuesto, del presidente Rafael Correa. Reelecto, Barrio, Barrio en Ecuador. No hay que decirlo de otra forma y podríamos hacer un programa completo sobre cómo ganó Correa en Ecuador. Ronald, aquí hay un tema de fondo. Y es que, de una u otra manera, estamos hablando del chavismo. Pero también hay que hablar de cómo está la oposición. En este momento la oposición, si se llegase a dar un escenario de unas nuevas elecciones, ¿usted cree que están preparados para vencer al chavismo? No, de hecho, están pasando por un momento bastante duro. El chavismo los ha atacado y varios de sus líderes en este momento reciben persecución judicial. Y eso hay que decirlo. Se les empiezan a sacar ollas podridas de otros momentos. Los partidos políticos están un poco arrinconados. Tienen divisiones internas. Capriles no logra mantener el liderazgo. A pesar de que lo intenta incesantemente y que envía tuits, no logra mantener el liderazgo. Y la oposición formal, la de la mesa de unidad democrática, también siente el remesón. Ramón Guillermo Aveledo estuvo la semana pasada en Colombia. Y digamos que uno podría sacar un panorama general de que la situación para ellos es bastante dura. Y más de cara a las elecciones de mitad de año. donde muy seguramente primero Justicia y Acción Democrática se van a pelear por las alcaldías de los pequeños municipios, que es donde Acción Democrática siempre ha tenido su poder y sigue siendo, así no lo quieran, el partido más importante de la oposición. ¿Usted ve a Capriles otra vez el candidato? El próximo candidato ha de tener en cuenta una cosa de la oposición. Y es que muy seguramente va a tener que mantener la votación de la oposición, pero con la firme certeza de que va a perder, sino que con las maduras se presenta con el apoyo de Chávez. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues de lo que se trata la política justamente es de abrir un panorama que finalmente es posible que enfrente Sin Chávez a Maduro, que enfrente a Capriles. Ahora bien, las tendencias inicialmente favorecerán a Maduro, pero a medida que progrese una campaña electoral, seguramente se van a acercar las cotas de popularidad entre ambos y de apoyo, para finalmente, es una hipótesis, poder ganar de pronto a Maduro, pero con una diferencia no tan grande como aparece inicialmente en las encuestas. Lo que lleva un presidente virtual, 69 días, ya mañana serán 70, no se ha visto sino en fotos, en Twitter, se acabó de ver, y sin embargo, con todo ese panorama, la oposición tampoco puede venderse a la chavilla. En situaciones como la venezolana, donde el gobierno es sistema, el gobierno es un aparato que controla la política, que controla la economía, que controla los medios, que controla todo, la oposición, que además está dispersa, que no tiene unidad, nunca tiene posibilidades de ganar. ¿Qué es lo que puede ocurrir en Venezuela? Que el gobierno, el chavismo, pierda. O sea, la única opción que en el inmediato, en el cercano escenario, gane una propuesta adversa de oposición al chavismo, es que el chavismo mismo pierda. No hay posibilidades de oposición, ni con Capriles, ni con ningún otro. Más allá del análisis, veámoslo con pragmatismo. Juan Manuel, ¿cómo se explica? Ese es un presidente que no se ve hace 69 días. Hace 69 días no lo ven. Por lo menos el público gobernacional no lo ve. No lo ve en su voz. Pero alimentan la emocionalidad. Vamos a pragmatismo. Vamos a pragmatismo. No se ve, no se oye, se especula. ¿Este modelo usted lo ve viable en cualquier otro país del mundo? No habla, no escribe, no... No escribe, no nada. Nadie lo ha visto. Realmente es sorprendente. Y es un modelo tropical de caudillismo democrático, populista, sin duda alguna, que está siendo manipulado por el gobierno, explotando la enfermedad como un motor emocional, que es el que le da la fuerza. Por eso la película de hoy se llama El regreso del fantasma. Por eso les pregunto. Ahí vemos unas imágenes de gente brincando y celebrando el regreso de alguien que no han visto, no han escuchado. Pero, no, no, la única foto que hay es una foto... Pero, Hassan, yo lo que creo es que esto se resuelve este año. Yo creo que la situación es insostenible por cualquier lado. Bien porque renuncia Chávez, bien porque se compruebe que tiene una falta absoluta que le impide gobernar, porque yo creo que es insostenible y lo que se está haciendo en este momento es preparándose para las elecciones. Y ahí la oposición tiene que jugarse realmente bien sus cartas. Además, demostró que tenía capacidad de coordinación y que podía unirse y sacar un solo candidato. Yo creo que ahí es donde está la fuerza de la oposición. La posibilidad, Carlos. O sea, no hay un antecedente inmediato. Y es que Enferno y todo ganó las elecciones regionales, ¿no? Y ganó, ¿no? Y ganó. Ganó las presidenciales y ganó las regionales. Yo comparto contigo que esto se resuelve. Se resuelve es la situación de Chávez presidente, pero no la situación del chavismo en el poder. Bueno, oye... Esa no se va a resolver. Y se resuelve la situación del presidente de Venezuela, o sea... No, claro, claro, claro. El señor bate, pues... Vamos para unas nuevas elecciones, nuevas elecciones. Salvo, pues, una cosa absolutamente excepcional. El que sea candidato del chavismo, Pepito Pérez o como lo llamen, gana. No, depende del timing. Porque en la medida en que se corra esto y tengan que afrontarse los problemas reales, básicamente los problemas económicos va a haber un desgaste muy fuerte para el gobierno de Chávez. Si es a la vuelta de dos, tres años... Exactamente, y todos sabemos lo que significa también en el ajedrez político regional. Darles un ejemplo, solo uno. El canciller de Argentina, Timerman, ha dicho que es fundamental el regreso de Chávez. Fundamental. Ya regresó. Ahora, la gran pregunta, y eso se las formulo a ustedes, es fundamental. ¿Para qué? ¿Para qué es fundamental? Para continuar un proceso que se inició hace 10 años, donde América Latina empezó a tomar un rumbo diferenciado de Estados Unidos y que con tropezones y demás ha ido construyendo una institucionalidad paralela a las viejas instituciones, que tiene mucho de bueno como de malo. Sin embargo, pues, es una nueva estructura que está surgiendo en el continente y que ha permitido que sectores que antes no encontraban participación, los organismos multilaterales, hoy vean estos organismos como pertenecientes a ellos y donde se discuten los problemas que a ellos les afectan. Hoy está diciendo... ¿Usted está de acuerdo? Bueno, parcialmente. Estoy de acuerdo en que no tanto que es fundamental que haya llegado a Venezuela, es fundamental lo que... la sucesión de Chávez desde el punto de vista de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana ganó a través de Chávez en Venezuela lo que no logró con las guerrillas. Hoy lo decía Fidel Castro, decía justamente que fue la... gracias a Venezuela... Y la suerte de ese socialismo latinoamericano es lo que está en juego con la sucesión de Chávez. ¿Qué dicen ustedes? Es lo que... claro, es lo mismo. Yo estoy de acuerdo también. Es el ALBA y todos los petróleodependientes. Y por supuesto que para ellos es fundamental y es absolutamente imprescindible que esté Chávez. Empezando por Cuba, todos los... ¿Chávez virtual o Chávez... Chávez, Chávez, Chávez. Chávez, Chávez. Porque si aquí estamos... El fanático... Por eso insisto, insisto, la película de hoy se llama El Regreso del Fantasma. ¿Por qué es eso? Es un fantasma. Hace 69 días está desaparecido. Hay dos usurpadores que están administrando el poder en Venezuela, que son Maduro y Cabello. Y están atendiendo eso ahí. Ahí, indudablemente, y hay que hacer un esfuerzo en Colombia por reconocer ese fenómeno, un fenómeno nuevo en América Latina de orden geopolítico. Suramérica fue normalmente un patio trasero, una zona de Estados clientes de Estados Unidos. Hoy en día, en los últimos años, ha habido un distanciamiento estratégico y diplomático importante. No una ruptura, sino un distanciamiento importante de cierta autonomía, y eso es lo que está, digamos, en curso. Ahora, que Chávez sea fundamental para eso, pero que Chávez sea fundamental para eso, no lo creo, es una exageración. Pero, por ejemplo, ahora vienen las elecciones pronto en Chile, y seguramente va a perder el partido de Piñera, y va a ganar otra vez la concertación probablemente. Entonces, hay todo un fenómeno de consolidación de una tendencia de distanciamiento diplomático y estratégico que es importante. Chávez no es fundamental para eso, pero sí es importante que se mantenga eso. Yo creo que Chávez es fundamental. La chequera de Chávez alimenta a Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba. Si eso no es fundamental, entonces... Y por eso, justamente, y está regalando los recursos venezolanos para defender esa corriente ideológica. Ustedes decían que es un nuevo movimiento. Lo que sí está claro es que también es la primera tendencia de un presidente virtual, yo creo que en el mundo. Porque van, vuelvo y repito, 70 días que nadie lo ha visto. Ronald, gracias por acompañarnos en este bloque. Vamos a hacer una pausa, porque al regreso vamos a entrar a analizar una nueva encuesta en Colombia. Una encuesta que habla de favorabilidad, de reelección, y por supuesto, muchos temas que involucran al presidente Juan Manuel Santos. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y estamos viendo imágenes del señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Pues hay una nueva encuesta, una nueva encuesta que ha hecho Datesco y sobre la cual es importante mirar cifras. Mirar cifras en un momento donde ya se habla de las campañas presidenciales, la reelección y todo lo demás. Y frente a estas cifras, pues vamos a empezar a ver también lo que son las claquetas, más o menos, con estos indicadores. ¿Está usted de acuerdo con una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos? No. 60.48%. ¿Cómo lo analiza usted, Juan Manuel Charly? Bueno, yo creo que aquí han ocurrido varias cosas. Se han tocado fibras muy profundas de la sociedad colombiana. Yo diría que la más sensible y la primera advertencia fue la reforma a la justicia, en donde hubo una manifestación de insatisfacción del rol del gobierno y del Congreso. La segunda, la pérdida del área marina con el fallo de la Haya, que también es un tema muy profundo para cualquier sociedad, que es tocar su integridad territorial. Y la tercera, el tema de la paz, que no estaba en el programa de gobierno y que implicó un giro. Esos tres factores yo creo que han afectado el respaldo de la opinión al gobierno Santos. Y le sumaría uno adicional que tiene que ver con el tema anterior. Yo creo que los colombianos se sienten despistados en cuanto a cuál es el rol de Colombia en el contexto latinoamericano. O sea, somos contradictores del socialismo latinoamericano. Somos aliados. O somos aliados. Y yo creo que Santos, por tratar de juzgar bien sus relaciones internacionales, quedó en un papel ambiguo que finalmente no termina de digerir la opinión. ¿Cuál es su análisis inicial, Javier? Porque le vuelvo a dar la cifra y vamos a volver a ver la craqueta. 60.48% de los colombianos está en contra de que el presidente Juan Manuel Santos se postule para una eventual reelección en el 2014 o prolongue su mandato. Ahí está la cifra. ¿Cuál es su análisis? En los procesos electorales, casos del Ejecutivo, gobiernos presidenciales, gobiernos nacionales, un tema que se... como se define fundamentalmente las opciones que toma la ciudadanía. Están entre dos escenarios. Más de lo mismo o algo distinto. La gente quería más de lo mismo con algunos cambios de matices. Quería más de lo mismo de las cosas, digamos, importantes que le atribuía... Quería más y mejor. Quería más y mejor lo que le atribuía como bueno al expresidente, al hoy expresidente Uribe. Y obviamente corrección con algunos de esos excesos y del estilo de él y ese tipo de cosas. Entonces la gente quería eso. La prueba es que Santos el 30 de enero tenía un 21% en las encuestas. Y en mayo, dos meses después, saca 46, 48% cuando Uribe dice que es el que va con más de lo mismo. La gente no quería algo distinto, sino más de lo mismo. Y luego gana ya en la competencia con Mocos y gana con el 61% en la segunda vuelta. O sea, el punto es este. A Santos la gente en Colombia, el 60 y pico por ciento de los colombianos lo eligió para que hiciera más de lo mismo. Y él se posesionó y empezó... resolvió cambiar el libreto. ¿Cómo se ha cambiado la gente? Cambiar el libreto. Y al cambiar el libreto, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Ha perdido la confianza en los ciudadanos porque él ofreció dar más de lo mismo. En el proceso de paz, cuando empezó el proceso, la popularidad no iba tan mal. El tema de favorabilidad ya vamos a empezar a ver las cifras. Pero este artículo que me acaba de encontrar en la revista Dinero, el título es muy claro. Dice, pasa el tiempo y Santos nada que convence. La pregunta es, ¿es nada que convence o sí convenció, pero está sencillamente en picada? Ahora, el tema de la paz no puede argumentarse en sí mismo como un tema que le pueda representar una caída en las encuestas a Santos. De hecho, inicialmente lo elevó en las encuestas. El tema quizá en lo que concierne a la paz es, de pronto, ese estado, esa calma chicha en que no se van resolviendo inmediatamente o no se van percibiendo avances sensibles. Mire el tema de la paz. ¿Usted cree que el actual proceso de paz va o no a lograr la paz? No, 67.34%, sí, 20.25%. Hay ahí una caída muy grande porque el proceso de paz se inició con un casi 70% de apoyo en la opinión, en las primeras encuestas. Pero justamente el no mostrar sensibles progresos puede estar contribuyendo a una especie de desazón, de desconfianza en la opinión pública, lo que se puede reflejar en este tipo de encuestas, Santos. ¿Qué dice usted? Porque, mire, vamos a seguir viendo cifras. O el 87.7% de los consultados afirma que si Santos se presentara a las elecciones no votaría por él. Es una cifra muy preocupante para el gobierno y muy alta, por cierto, porque un 87% digamos que es una mayoría abrumadora diciendo que no votarían por el gobierno. Sin embargo, no hay que perder de vista el contexto institucional. Yo creo que la reelección en Colombia se convirtió casi que en un voto de confianza a mitad de periodo. O sea, no reelegir a un presidente en Colombia es muy difícil porque tiene, digamos, la inercia de estar en el poder, los programas, los que lo acompañan. De manera que aquí tendría que haber errores muy grandes para que no hubiera una reelección. No, Juan Manuel, porque es que eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Pero aquí solamente hemos tenido un ejercicio de reelección. Entonces no podemos decir que haya una tendencia histórica. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos a los presidentes los eligen para los años con un referendo en la mitad. Pero aquí la única circunstancia que se ha dado en reelección... No necesito la historia, sino el simple diseño. Pero además, el presidente en el ejercicio, con acceso a los medios de comunicación, con acceso al presupuesto, con posibilidades de explicar... Pero le voy a dar dos datos. En este momento usted ve la reelección del presidente Juan Manuel Santos clara. Yo creo que tiene muchísimas posibilidades de reelegirse. Es decir, estas cifras en este caso no concordarían. No, estas cifras son alarmas que se le están prendiendo porque está mandando mensajes a la sociedad que le dan este resultado. Pero eso está en campaña permanente. En materia de encuestas y de opinión, primero, hay que ver no solo lo que pierde uno, sino si lo gana otro. Todavía no está claro quién podrá ganar lo que está perdiendo Santos en estos momentos en la opinión. Entonces, ojo, hay que estar muy alertas en el análisis, a ver si de pronto eso se va desplazando a otro polo. Yo no lo veo todavía. Si no lo veo todavía, es posible que Santos recupere eso, digamos con políticas que haga, entre paréntesis, podría correr peligro. Cuando usted dice polo, no se refiere al polo. No, me refiero al polo como atracción de la opinión. Entonces, ojo que si no hay otro que lo atraiga, entonces él se recupera y a medida que se acercan las elecciones puede surtir el efecto o aparecer el efecto que dice el doctor Charger en el sentido de que, pues hombre, el hecho de ser jefe de Estado y todo crea sus inercias y crea su... Pero estoy también pensando en que apenas se va a experimentar por segunda vez una reelección y todavía no sabemos si vamos a, finalmente, culturalmente, imitar un poco a Estados Unidos con los ocho años y excepcionalmente no. Pero Ricardo, o si usted fuera candidato, si usted fuera candidato y el 60.48 le dice que está en contra de la reelección y el 87 le dice que no votaría por usted... Te voy a poner dos escenarios, te voy a poner dos escenarios. O que la oposición no sea capaz de construir una candidatura que realmente compita con todo el poder económico y de puestos y de contratos y de comunicación del gobierno es una opción. O lo otro, algo como lo que ocurrió en Bogotá, que se dividan en dos o tres que se creen los favorecidos y entonces el presidente con un treinta y tanto por ciento se mete por la mitad y se realiza. Y a este paso la oposición no se ha sido riesgo o dos buenas posibilidades, que es que Juan Manuel Santos se recupere o que finalmente coja mucha fuerza su primo, Pachito Santos. Bueno, mire, veamos más, porque ese es un punto que todos los que hacen encuestas consideran que es de los más importantes. La imagen del presidente Juan Manuel Santos. Desfavorable, 43.77%. ¿Qué es lo interesante? Que en noviembre del 2011 la imagen desfavorable era del 39.80%. Cuatro puntos, o sea, está perdiendo un punto por mes. Está perdiendo de imagen desfavorable. La imagen favorable es del 47.30%. El desfavorable en temas, en el aspecto de opinión pública es muy complicado de manejar, porque el desfavorable implica ya una decisión. Yo voto por el que sea con tal de que ese no gane. Ahí hay un componente, si se quiere, emocional muy fuerte en la postura que la gente toma. La gente, en lo otro favorable, la gente dice, podría votar o no votar por él. Pero en el desfavorable, el desfavorable, el reducir la percepción desfavorable es prácticamente imposible. Y lo que se está viendo aquí es que está creciendo. Es decir, que de entrada el 43%, casi el 44% de los potenciales electores no solamente no vota por él, no votaría por él, sino que votaría por el que fuera con tal que él no fuera. Esa hipótesis es cierta solo a condición de que se convierta en un fenómeno duradero. Lo que yo observo aquí, mi hipótesis, viendo estas encuestas, comparadas con las anteriores que hemos analizado aquí mismo, es mucha fluidez de la opinión. O sea, no hay una opinión que esté anclada con unas lealtades en uno u otro, sino que está muy fluyendo de uno para otro. Ahí hay un dato que no nos está dando esa caqueta y se lo voy a dar. La imagen favorable, la favorable del presidente, cayó del 59.6%, ahí lo tenemos abajo, al 47.31%. Que le había caído antes así. Bueno, mire cómo va la favora. Y había vuelto a subir por el tema de la paz, por el rey, por el invento de la paz. Yo creo que el presidente Santos tiene dos frentes que atender. Y las encuestas las va a poder modificar en uno u otro sentido. El tema de cómo va a manejar el fallo de la valla y el tema de la paz. Si esas dos cosas salen bien, garantiza de lejos su reelección. Y tiene otro frente que yo llamaría el negativo, y es que los colombianos valoran muchísimo la lealtad. Eso se dio en el proceso Samper y su relación con Serpa, que a pesar de que estaba en la discusión un posible delito, valoraban la defensa de Serpa como leal a su gobierno y a su presidente. Yo creo que aquí hay que revisar ese esquema, porque lo que está viendo la gente es que Santos no le fue leal al gobierno anterior justamente por el tema de que eso le quita. Eso le quita. Y ese tema tiene que manejarlo para restar ese enlace negativo. Veamos manejo del país, porque es bien importante verlo en perspectiva, no solamente como persona, sino en lo que tiene que ver con funciones. Veamos. ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Juan Manuel Santos está manejando el país? Desaprueba, 46.6%. Aprueba, solo el 43.30%. ¿Cómo lo ve, Ricardo? Hay como una repartición de mitades, pero con mayoría en el sentido de desaprobación, lo que indicaría que hay una serie de fenómenos que la opinión pública está percibiendo, asociándolos negativamente con el presidente Santos. Por ejemplo, una cosa ya evocada aquí, que fue el caso de la pérdida del mar frente a Nicaragua. Yo creo que eso sigue bulliendo en la conciencia de la gente y puede terminar asociándolos negativamente con el gobierno. Y por otra parte está esa prolongación tortuosa del proceso de paz, que puede caminar, pero puede caminar muy lentamente, y eso también termina afectando o provocando ese desasosiego en la opinión. Mire, le digo, Javier, 51.09% de los encuestados opinaron que el país va por mal camino. Esto es el 51.09%, mientras que el 38.93% consideró que va bien encaminado. Solo el 38.93%. Lo que se ve con las encuestas es que sí hay una tendencia, y es una tendencia a que los factores negativos del presidente suben, en cambio sus factores positivos decrecen cada vez más. Hubo un salto que la caída fuerte que tuvo fue cuando los indígenas capturaron a los soldados y esta cosa, y a las dos o tres semanas se inventaron el tema ese de la paz, el embeleco de la paz, y entonces la gente volvió y salió y dijo, bueno, por aquí de pronto, y le subió 10 o 15 puntos, pero ya la gente vio que eso es un embeleco, porque lo que uno ve es que en La Habana no hay negociadores, hay conversadores. No, la gente no cree en el proceso de paz, Hassan. La gente quiere paz, y la gente que entiende por paz, lo hemos dicho varias veces aquí, la gente entiende por paz que no haya secuestros, que no haya asesinatos, que no haya boleteos, que no haya voladuras, que no haya todo ese tipo de cosas. Eso es lo que la gente entiende por paz. Y resulta que están conversando, no negociando, con unos señores que en La Habana dicen que ellos no hacen nada de eso, pero lo siguen haciendo todos los días. Creo que volvamos a esa gráfica, Juan Manuel, porque quiero que usted la analice. Y ese es el resultado. Ampliémosla. ¿Cómo va el país? ¿El país va por buen camino o no? No, 51.09%, sí, 38.93%. Yo insisto en mis tres temas que tienen tres tiempos relativamente diferentes. Reforma a la justicia, que va a ser un tema que queda postergado, y una sensación de frustración para la opinión pública, que quedó allí encapsulada, enquistada. El tema del territorio, que yo creo que ha sido el golpe más fuerte que hemos recibido después de la pérdida de Panamá, que no se puede soslayar por el paso de algunos meses y por decirnos que nos van a estudiar el fallo. Eso explica esta cifra. Y el tema de la indefinición de las negociaciones de paz, que nos han mostrado que se ha avanzado mucho en un diálogo secreto, con una agenda de cinco puntos, y lo que vimos es a una FARC que quiere romper la agenda, que está dilatando, que no se concreta nada, y eso está exasperando la opinión. Yo creo que eso explica esa cifra. Mire, Ricardo, adelante. Yo creo que ahí es como una especie de fracturas, digamos, entre la percepción. Es que una cosa es la percepción de la opinión, otra cosa es los sucesos mismos. Si ustedes ven los indicadores económicos, estos marchan mal. No hay, digamos, indicadores económicos de una profunda crisis o de que haya crecido el desempleo. Por el contrario, hay disminuciones leves en materia de desempleo, hay disminuciones leves en materia de pobreza, etc. Y, sin embargo, las percepciones no se corresponden con una cierta estabilidad social, económica y política que más o menos vive el país. Entonces, el tema no es tanto de que el proceso de paz es mal. No, es la percepción que se tiene sobre un proceso de paz que no camina arriba. Eso estamos hablando. El señor se comprometió, el señor se comprometió, lo que decía Juan Manuel, es un tema de lealtad. La gente se comprometió a hacer más de lo mismo y no lo está haciendo. Y, entonces, si surge un candidato que ofrezca hacer algo distinto, es decir, no lo que está haciendo Santos, con suficiente personalidad y capacidad de comunicar, se vuelve una opción. El gobierno puede corregir, es mi tesis. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir analizando y debatiendo lo que es esta encuesta dantesco que nos habla de muchos puntos de la agenda de Colombia y, por supuesto, de la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos y del rumbo del país. Ya volvemos. Ya volvemos. 76.7% considera que las FARC no tienen intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz. Si esas son las cifras, 76.7% considera que las FARC no tienen intenciones legítimas. Claro, y eso se explica por la torpeza de las FARC y sus declaraciones contradictorias y cínicas frente a la opinión. Hubiéramos esperado unas FARC más sintonizadas con un proceso de justicia transicional que reconociera una guerra insurgente donde se cometieron delitos y errores porque se tenía una causa política y que están dispuestos a enmendar y a corregir. Ese discurso era el discurso que esperaba la opinión pública en el marco jurídico para la paz. Lamentablemente, el discurso fue desastroso y el gobierno tampoco dio un escenario que corrigiera que, en mi opinión, debía ser el escenario judicial y no el político. ¿Qué dicen ustedes? Es que ese proceso de paz es un proceso de paz por naturaleza y por definición lento y tortuoso. No significa que no se pudiera llegar algún día a un acuerdo, sino que por definirlo es tortuoso. Y si al mismo tiempo no hay tregua bilateral ni hay disminución por voluntad tácita de los combatientes, pues hay un efecto negativo sobre la opinión. De modo que en el caso de la opinión... Entonces el proceso está dañado por las FARC. No, pero fíjese una... Sí, por los gestos de las FARC, pero no por sus discursos. Fíjese que sus discursos en materia agraria son muy moderados. Afectar simplemente el latifundio improductivo. Ni siquiera es todo el latifundio, sino el latifundio improductivo. Pero eso queda oculto bajo los gestos mismos. Es decir, si hay con el solo hecho de que hay un secuestrado o un muerto en un combate, eso oculta o opaca cualquier discurso razonable en materia agraria. No solamente es el tema del proceso, es el tema de la seguridad. Porque está ligado, por supuesto, a una percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad es importante mirarla en la coyuntura. Las cifras que ha dado texto son las siguientes. En el tema de seguridad, 53.43% de los encuestados consideró que está empeorando. 53.43%. Solo el 19.13% dice que está mejorando en el tema de seguridad, Javier. Yo lo que creo es que el proceso de paz, el gobierno cuando empezó a caer en las encuestas, tuvo que acelerar la salida de eso para no caerse. Y ahí es donde está la gran falla. Y yo veo mucha ingenuidad del gobierno que se me parece... Alguien decía que Santos es un pastrana 2. Que ingenuamente creyó que la guerrilla tenía interés en entrar en un proceso de paz. Es un tema de ingenuidad. El que quería, ese era el gobierno, igual que Pastrana, él era el que quería la paz o la guerrilla no la quiere. Mire, la pregunta es esta. Si ellos tienen montado, si son los dueños del negocio del narcotráfico, del tráfico de armas, de todos los tráficos de este país, ¿van a abandonar de buenas a primeras ese excelente negocio para poder soñar, como los niños colombianos, según dicen, en tener una Harley y no sé qué cosas? ¿Van a abandonar ese negocio para venirse a manejar taxi? Sí, perdóneme, pero eso es un acto de ingenuidad. ¿Cómo lo percibe usted en el marco de seguridad? 53.43, repito la cifra, de los encuestados considera que está empeorando el tema de seguridad. Solo el 19.1 considera que está mejorando. Que en materia de seguridad es donde la percepción es mucho más sensible y los hechos que se puedan ocurrir en las regiones donde están las personas, pues alteran por completo su sensación de seguridad. Y entonces yo creo que... ¿Es un tema rural? ¿Es un tema de ciudad? ¿Es un tema amplio? Es un tema de todo realmente, pero yo creo que efectivamente se ha deteriorado la seguridad, no tanto como lo dice la encuesta, pero la percepción sí se ve muy afectada. ¿Y eso es algo que se le ha ganado con Uribe? Y unido a los diálogos de paz donde se ve que seguimos en el conflicto armado, que no se avanza, dice uno, la guerrilla está ganando terreno, es la lectura que hace el ciudadano, la seguridad se me está afectando, esto no está funcionando y ese es el resultado de la encuesta. Y también hay un tema de pura percepción de opinión, porque seguramente la seguridad objetivamente no ha tenido disminuciones tan sensibles como lo refleja la encuesta. La encuesta tiene una percepción mucho más sensible y grande de inseguridad que los datos concretos de disminución de la inseguridad. Pero un solo hecho, un solo fenómeno que aparezca de inseguridad, sensibiliza e impacta mucho más en la opinión, aunque las cifras frías están reflejando que no disminuye tanto. Esa encuesta es un momento. Lo que estás diciendo, Ricardo, algo muy importante en política, todo es percepción. Si la gente tiene la percepción que Santos traicionó a Uribe y que la seguridad del país se acabó y que no está en condiciones de controlarlo, sencillamente no votan por eso, pero Uribe no es el país. Pero estamos hablando, falta todavía todo un proceso de meses dentro de los cuales la estrategia, y lo ha dicho el propio ministro, el interés Fernando Carrillo, vamos a tomar las estrategias para tomar los correctivos. Ahora, pero vamos a verlo en otro lente. En este momento ya se ha escuchado, por ejemplo, al representante Simón Gaviria del Partido Liberal llamando al presidente Santos a mostrarle su apoyo. Estamos viendo que hay una mayoría que está dentro de una unidad nacional, y si uno mira una unidad nacional en este momento, pues tiene que haber un número de votos por partidos, conservadores, liberales, más los que están en la oposición. Hay una unidad burocrática. ¿Cuánto le vio usted votos en este momento? Hay una unidad burocrática. Todos se metieron al gobierno. Bueno, Pardo que sacó 300, ¿cuántos que sacó? ¿Cuántos fue que sacó Pardo? 600 mil votos. Es ministro. Vargas Lleras que sacó 1.400.000 votos. Es ministro. Entonces lo que hay es allí una unidad. La unidad nacional es una unidad burocrática. En las elecciones pasadas quedó... Pero en el Senado, en el Senado, para la votación del Senado, las fuerzas que apoyarían a, hipotéticamente... Rápidamente en 15 segundos. Que apoyarían a Santos sería una porción de la U, porque no está todo con él. El Partido Liberal y Cambio Radical. Eso no pasa de 5 millones, 5 millones y medio. ¿Eso quiere decir que el Partido Conservador no apoya definitivamente a Santos? Yo creo que el Partido... No es un motivo. Lo que uno escucha es que el Partido Conservador se va a aliar... Porque es de la unidad nacional, ¿no? ...con el proyecto ese de... Son los 9 millones de votos de Santos y de acuerdo a lo que uno podría prever es que de pronto se le bajen a 5 millones y en esos términos estará compitiendo con lo que gane otro... Tenemos conclusiones en 20 segundos. La llave de la reelección se llama manejo del fallo de la haya y éxito del proceso de paz. Bueno, Manuel Cherry, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, Javier Loaiza, gracias por aceptar la invitación. Y Ricardo, gracias también. Gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora, 360, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.